Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz comienzo de semana para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Varias llamadas de alias Muelas lo delataron ante las autoridades. El responsable del asesinato del patrullero de la Policía Nacional. Fiscal General de la Nación confirmó la captura de alias Muelas en Arauquita. Recibe órdenes desde territorio venezolano. Dinamita en el oleucto Cañolimón Coeñas en Arauquita. El derrame de crudo solo causó daños en la capa vegetal. Motociclista en estado de embriaguez arrolló a menor de edad en el barrio Pedrónel Jiménez, en Arauca. El que conducía la motocicleta tiene la licencia suspendida. Familiares se encadenaron en la EPS Comparta porque no les autoriza la remisión a otras ciudades del país. Juez de la República ordenó arresto al gerente de Comparta. Beneficiario de Laureles 1 se tomaron los apartamentos por los incumplimientos del gobierno departamental y confiar. Más de 100 familias habitan los apartamentos. Algunos incendios forestales en el departamento de Arauca lo están causando el ser humano. En TAM el fin de semana se presentó uno de gran magnitud. Administración departamental capacitará a las mujeres que deseen aspirar algún cargo por elección popular. El taller se ha denominado Las Mujeres en la Política por un buen Arauca Mejor. Y unas llamadas telefónicas fueron las que delataron a Jesús Manuel Monterrey Valencia, alias Muelas, cabecilla de las disidencias de las FARC y quien asesinó al policía Jonathan Smith Sierra y de atentar contra el alcalde de Saravena. Por unas interceptaciones de llamadas de la Fiscalía General de la Nación y las autoridades del departamento de Arauca, lograron la captura de Jesús Manuel Monterrey Valencia, alias Muela, cabecilla de las disidencias de la FARC. En la segunda grabación de alias Muela le dicen que le aplique la justicia revolucionaria, se refiere para que asesinen al patrullero de la Policía Nacional, Jonathan Smith Sierra, secuestrado por esta agrupación. En el tercer audio se solicita alias Muela una fotografía del asesinato del patrullero de la Policía Nacional. En la audiencia con un juez de control de garantías, alias Muela aceptó los cargos del asesinato del patrullero de la Policía Nacional, quien había sido secuestrado en una vía del departamento de Arauca por las disidencias de la FARC. Y el Fiscal General de la Nación confirmó la captura de alias Muelas, integrantes de las disidencias de las FARC en Arauca. Alias Muelas aceptó cargos en la audiencia de legalización de captura en Saravena. El mismo Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, confirmó la captura en el municipio de Arauquita de Jesús Manuel Monterrey, Valencia, alias Muela, responsable del asesinato del patrullero de la Policía Nacional y el atentado contra el alcalde de Saravena. En la tarde de hoy, en un operativo entre la Policía y la Fiscalía, hemos capturado a alias Muelas, quien regresaba de territorio venezolano y en la ciudad de Arauquita, en Arauca, fue capturado inmediatamente por las autoridades de nuestro país. Muelas es el responsable de la bomba al alcalde de Saravena, que se colocó hoy, hace ocho días, en Arauca, y es el responsable del homicidio al patrullero Jonathan Smith Sierra, quien, estando en estado de indefensión, fue ajusticiado de una manera infame por estos delincuentes. Según el Fiscal General de la Nación, alias Muelas recibe orden del jefe de finanzas de la FARC, que se encuentra en territorio venezolano. El señor Muelas recibe órdenes del jefe de finanzas del GAO residual de la FARC, quien se encuentra en el municipio La Victoria de Venezuela. Los colombianos y la comunidad internacional tenemos que tener claro que desde Venezuela se están organizando y orquestando todos los atentados terroristas que se llevan a cabo en Arauca. Los colombianos y la comunidad internacional repudiamos estos hechos. No ha quedado en la impunidad el crimen del patrullero de la Policía Nacional. El jefe de la Fiscalía General de la Nación exige a la comunidad internacional para que Venezuela no siga albergando a más terroristas. Y exigimos que la comunidad internacional le exija a Venezuela que ese territorio no siga siendo paraíso de los terroristas, de los GAO residuales de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Es claro que en modo alguno puede ser un país que abrigue el terrorismo. Con la captura de alias Muela quedó claro el homicidio del patrullero de la Policía Nacional Jonathan Smith Sierra y el atentado contra el alcalde de Saravena. Y nuevamente fue dinamitado el oleoducto Caño Limón Coveñas en la vereda La Colorada, en el municipio de Arauquita. El derrame de crudo solo causó daños en la capa vegetal. Un nuevo atentado se presentó contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en el departamento de Arauca. Esta vez fue dinamitado el tubo en la vereda La Colorada, en el municipio de Arauquita. La empresa Ecopetrol activó el plan de contingencia a raíz del nuevo atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, que produjo ruptura del oleoducto y la caída del crudo a un caño temporal seco y a la capa vegetal. La empresa Ecopetrol rechazó el atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, aseguró que los consejos territoriales para la gestión del riesgo y desastres del departamento de Arauca fueron informados, asimismo Corporinoquia y la empresa de acueducto y alcantarillado. En lo que va corrido del año 2019, según el reporte de la empresa Ecopetrol, se han registrado seis atentados contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en los departamentos de Arauca y Norte de Santander. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web, navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación, una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Y nuevamente un motociclista en estado de embriaguez arrolló a un menor de edad en el barrio Pedrónel Jiménez, en el municipio de Arauca. También aparece con la licencia suspendida. Una vez más, un motociclista con la licencia suspendida arrolló a un menor de edad en el municipio de Arauca. Los hechos sucedieron el fin de semana en el barrio Pedrónel Jiménez de la capital araucana. Se presenta un nuevo incidente en el que una persona, al parecer bajo efectos influyos del alcohol y con su licencia de conducción suspendida en el sistema integrado de multa de infracciones de tránsito, arrolla a un menor de apenas cuatro años. La polémica se abre. Esto en atención a que, como lo planteó Séptimo Día, personas con licencia de conducción o suspendida o sin licencia de conducción vigente a la fecha, siguen manejando vehículos automotores. Una persona que no tiene licencia o la tiene suspendida no puede conducir, no puede conducir, no puede conducir, pero no entendemos que esta es una actividad de riesgo. Entonces, no hay lugar a ningún tipo de justificación, excusa o pretexto. Es que la licencia cuesta mucho, es que es muy difícil sacarla, en fin. La licencia básicamente habilita a un ser humano para efectuar una actividad de riesgo, cual es la de maniobrar un vehículo automotor. En ese entendido, esperamos pues que haya evolución sobre las vías públicas en torno al entendimiento de lo que significa y representa la conducción de vehículos automotores, que de hecho registra peligrosidad. Es en ese tipo de dinámicas que el mensaje se sigue promoviendo, propagando y auspiciando para garantizar que haya desplazamientos seguros de personas y mercancías de un lugar a otro. El director del Instituto de Tránsito y Transporte afirmó que existen 5.000 licencias de conducir suspendidas. 5.000 personas tienen solicencias de conducción suspendidas, esto en atención, o bien al transporte informal o bien a la conducción bajo efectos e influxos del alcohol. ¿Qué nos preocupa? Que muchas personas siguen maniobrando sus vehículos automotores, piensan que es un juego. ¿Qué nos preocupa? Que no está existiendo control, inspección y vigilancia en las empresas donde se efectúa la contratación del personal. Aquí hay que ser muchísimo más severos y hay que con celeridad tomar medidas de control, inspección y vigilancia. Que no dependa solamente de un director de tránsito o de un uniformado o de un mandatario. Aquí depende de todos y cada uno de nosotros. La accidentalidad si bien ha disminuido y el 2018 registró 13 víctimas fatales menos que el 2017, ya en el 2019 llevamos 7 víctimas fatales y una cantidad indeterminada de lesionados. Es en ese entendido que eso da lugar a lo que hacemos con tanto ahínco. Alguien nos planteó la posibilidad de hagamos el día del no tránsito que es auspicia felicidad. Cada vez que dejamos de efectuar las actividades de control, inspección y vigilancia, con seguridad se incrementa la accidentalidad. Entonces, en ese entendido eso da explicación y lugar a lo que hacemos, insisto, indistintamente de que sea impopular e incomprendido. El funcionario aseguró que la suspensión de la licencia se da mediante un acto administrativo. Básicamente, el artículo 153 del Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del año 2012, establece que la suspensión de la licencia de conducción se da a través de un acto administrativo que tiene carácter de resolución administrativa judicial. Luego, la prohibición está expresamente consagrada en un documento que se profiere por parte de la autoridad de tránsito. Pero las personas desconocen esto, después se enfrentan al fraude de resolución judicial, después se enfrentan a un delito de carácter penal y tienen que hacerse acompañar de un abogado y, sin duda alguna, enfrentar todos los problemas que demanda el cumplimiento y acatamiento de lo que está dispuesto en la normatividad legal vigente. Los operativos por parte de la Policía de Tránsito y Carretera en el Departamento de Arauca aumentarán para poder ubicar a las personas que tienen las licencias suspendidas y siguen conduciendo. Y vuelve y juega, familiares se encadenaron en la EPS de Comparta porque no les han cumplido con la remisión de sus seres queridos. Un juez de la República ordena el arresto del gerente de la EPS Comparta. Varias personas se encadenaron en las instalaciones de la EPS Comparta exigiendo una remisión para un familiar a otro hospital del país. Un juez de la República ordenó el arresto del gerente de la EPS Comparta y no se ha cumplido. He tomado la decisión de encadenarme aquí en las instalaciones de Comparta porque Comparta ha hecho caso a la tutela, al desacato y a una orden de un juez de la República donde ordenó pagar dos salarios mínimos y dos días de arresto al gerente de Comparta. Y me han tenido hace ya ocho días, ya vamos para quince días, de que venga el lunes, venga el martes, venga el miércoles, ya tengo los pasajes. Y entonces le solicité a Comparta que me pasara por escrito y me dicen que ellos no pueden hacerme eso. Y que hoy, mañana a la cita, me hicieron ir al aeropuerto el día miércoles. Cuando estaba en el aeropuerto me llamaron y me dijeron que habían tenido un inconveniente con los vuelos y que no se podía, que me esperara para el miércoles de esta semana. Ahora me salen que del miércoles de esta semana para el viernes. Y entonces por ese motivo me he decidido encadenar acá porque a mi papá cada día se le va deteriorando más la salud. Fue una cirugía de la vena aorta. Según Juan Bustamante, el gerente de la EPS Comparta y sus trabajadores son inhumanos. Esta gente es una gente inhumana, el gerente de Comparta, porque no mira la situación de las personas que nos hemos amarrao aquí en Comparta, exigiéndole a él una remisión a la ciudad de Bucaramanga con la cardiovascular para que lo siga mirando el especialista que lo está mirando. Desde el año pasado que se operó, no se ha podido llevar al primer control de que tiene que ir ahorita en diciembre. Tenía que ir en diciembre y ya mire, diciembre, enero, vamos en febrero y aquí nos va a llegar marzo y abril y el paciente nos va a morir y afortunadamente lo vamos a llevar al cementerio. Las personas que se encadenaron en la EPS Comparta permanecerán allí hasta que esta EPS les dé una solución. Hasta que me den solución. Si no me dan solución hoy pasaré toda la noche amarrado acá, aguantando hambre si me toca, y el resto de mañana también hasta que me den solución. Fui a la Defensoría del Pueblo a buscar apoyo a la Defensoría del Pueblo, tampoco se ha hecho presente acá, me dieron la espalda, me dirigí al procurador pidiéndole una explicación, me mandó a hablar con el procurador encargado, le pedí una explicación porque no se había dado una orden de arresto. Yo dije, estando arrestado pues él me tiene que cumplir, ya uno tiene una voz de aliento, pero me doy de cuenta que el procurador me dice que no se puede, que él no esté competente para mandar a arrestar al gerente de Comparta. Entonces decidí encadenarme acá con mis hermanos hasta que me den solución, él está aquí en las oficinas de Comparta. Del motivo no me suelto hasta que no mire los pasajes y la remisión de mi papá en Bucaramanga. También doña Nery Martínez se encadenó en la EPS Comparta porque aún no le han autorizado la remisión de su madre a otra ciudad del país. En este momento me encadenó porque Comparta hace lo que ellos quieren, juegan con el dolor ajeno. Mi mamá la tengo ya nueve días hoy hospitalizada, cuatro días lleva en la UCI y está la presente. Ella tiene una remisión a nivel nacional a cualquier parte de clínica o hospital que tenga cardiología. Ella hace cuatro años tiene marcapaso y el aparato está disfuncional y tiene una ritmo cardíaca muy elevada. Los familiares le hicieron un llamado a la EPS de Comparta para que agilice los trámites. Que se pronuncien a ver qué van a hacer, que nos solucionen porque de aquí no nos vamos a ir hasta que nos solucionen. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que casi a diario se encadenan personas en la EPS de Comparta porque no les cumplen con las remisiones de sus familiares a otras regiones del país. Y los propietarios de los apartamentos de Laureles 1 en Arauca no aguantaron más e ingresaron a la urbanización a tomar posesión de los apartamentos. Hasta el momento más de 100 familias están viviendo en este conjunto. Los propietarios de los apartamentos de interés social de Laureles 1 del municipio de Arauca no aguantaron más y se tomaron los apartamentos asignados por la gobernación de Arauca. Le exigen a confiar a la administración departamental para que les cumpla con su entrega. Ante todo nosotros no vinimos a tomar los apartamentos, lo que vinimos fue a hacer posesión de lo de nosotros porque esto desde el 26 de agosto del 2017 hay una resolución que eso era de nosotros. Nosotros estábamos esperando como pacíficamente o como se dice en reglamento, en ley que nos entregara la gobernación o confiar las llaves y los apartamentos. Pero ya no podemos más. Miren, es una situación de la gente que tiene niños estudiando, gente que pagaba rendo y aguantaba hambre y los apartamentos ya deteriorándose y están terminados. Tienen agua, tienen luz, ¿qué más íbamos a esperar? Por eso no vinimos a tomarlo de nosotros, por eso le estamos pidiendo por este medio a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a la personería que nos apoye, que nosotros no estamos haciendo nada, no le estamos quitando nada a nadie, simplemente estamos ocupando lo que es de nosotros. Durante el domingo iniciaron a ingresar a los apartamentos unas 50 familias y hoy están totalmente llenos. En este momento la situación se produjo el día domingo a las 5 de la tarde cuando nos reunimos 55 usuarios que tomamos la decisión de inmediatamente venirnos para acá a tomar nuestros apartamentos como lo dice la ley y llegando acá habían 75 personas allá y en este momento a esta hora hay más o menos 120, 130 apartamentos ocupados y ya hay más de 10, 20 que ya tienen todas sus cosas aquí porque esto es de nosotros y entonces nosotros estamos tomando lo que es de nosotros y ya vemos 130 familias. Algunos apartamentos laureles 1 cuentan con los servicios públicos de energía y agua potable. Tienen agua, tienen luz, estamos esperando es que los trabajadores de NELAR vengan y nos conecten la energía como es, lo mismo que en SERPA, que vengan a revisar lo del agua porque ya nosotros de aquí no nos vamos a ir y de toda manera ese es un derecho, un derecho digno que tenemos tanto a los servicios públicos como a la vivienda y le estamos pidiendo por este medio a las empresas de servicios públicos de aquí a Arauca que se hagan presente y nos arreglen la situación porque nosotros estamos en nosotros y nosotros no le vamos a quedar debiendo un peso, nosotros le vamos a pagar. Por eso estamos pidiendo por este medio que vengan a arreglarnos las conexiones. Para el líder comunal y beneficiario de la urbanización laureles 1, invitó para que lleguen todos los beneficiarios a posesionarse de su apartamento. A todas y cada uno de los habitantes necesitados de este bloque de trabajo laureles, lo cual para nosotros es muy importante resaltar el trabajo de cada una de las familias que han querido. Por eso estamos invitando a que continúen llegando, están llegando ya con cada uno de sus cosas para que se posesionen de lo que usen ustedes. Es la invitación especial que hacemos, informarles que la medida es de nosotros tener organizados, tener nuestra Junta de Acción Comunal y que seguir trabajando por esto. Las personas que ingresaron para tomar posesión de sus apartamentos rompieron la placa instalada por la Gobernación de Arauca con motivo de protesta por el incumplimiento. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana, en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana.com o al whatsapp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Y varios incendios forestales se han presentado en el departamento de Arauca a causa del fuerte verano que se presenta. En Tame, el fin de semana se presentó uno de gran proporción. Por el fuerte verano que enfrenta el departamento de Arauca, durante el fin de semana se presentó un gran incendio forestal en el municipio de Tame. Aún nos sigue preocupando mucho la situación de los incendios forestales en el departamento de Arauca. Más en esta época en que estamos en el tiempo de verano y cuando el fenómeno del niño está en su periodo más fuerte, tenemos algunos incendios, especialmente ese que se presenta en el municipio de Tame, municipio de Arauca, municipio de Arauquita, pues se han venido generando por múltiples razones. El director de la defensa civil del departamento de Arauca le hizo un llamado a la comunidad para que no realicen quemas en la sabana. Hacer un llamado a toda la comunidad, a toda la comunidad en general, habitantes de las mismas ciudades, de las mismas cabeceras municipales, de las personas que, habitantes de las veredas, para que evitemos en todo sentido las quemas, las quemas de basuras, quemas de áreas de cultivo, quemas de sabana, estar muy atentos y vigilantes a cualquier foco de incendio forestal que se pueda presentar y dar aviso a las autoridades, a los cuerpos de socorro para que de esta manera se pueda actuar de forma inmediata y evitar las grandes pérdidas y afectación a los cultivos, a las personas, al ecosistema y al medio ambiente. El socorrista aseguró que muchos incendios forestales son por causa del ser humano. Los incendios se generan por muchas causas, especialmente por la mano del hombre. En la mayoría de los casos es por descuido, porque hay personas que les gusta generar estos incendios forestales y también debemos informar, informar a las autoridades para que puedan tomar las medidas correspondientes con respecto a estas personas que están cometiendo estos crímenes contra el medio ambiente, especialmente contra la fauna y la flora, que tienen unas consecuencias muy graves y que precisamente aumentan la problemática del recalentamiento global. Las personas que observen algún tipo de incendio forestal deben de informar a los organismos de socorro. Bueno, la verdad es que inicialmente, pues, con cualquiera de las instituciones de socorro, con los cuerpos de bomberos al 119, la defensa civil al 144, desde cualquier teléfono móvil, celular o cualquier línea fija, pueden comunicarse estos números, informar también a las alcaldías, a los consejos municipales de gestión de riesgo, a las autoridades en general y a la Corporación Autónoma Regional, Corporinoquia, que es como el ente rector también en este tema, para que de esta manera, pues, podamos aunar esfuerzos y poder atender las diferentes situaciones que se presentan por esta causa. Para esta época, los piromanos aprovechan el verano para realizar quemas en diferentes sitios del Departamento de Arauca. Y la Secretaría de Desarrollo Social capacitará a mujeres que deseen aspirar a las próximas elecciones populares en el Departamento de Arauca. El taller se ha denominado Las Mujeres en la Política por un Arauca Mejor. La Secretaría de Desarrollo Social del Departamento de Arauca realizará la capacitación a las mujeres en la política por un Arauca Mejor. En el marco de la política de la mujer, que se adoptó a través de la Ordenanza 06 del 2017, tenemos un programa, varios programas. Uno, Mujer Tienes Derecho, Estamos Contigo, uno que llama Mujer Emprende Arauca y el otro es Mujeres en la Política por un Arauca Mejor. La idea cuál es? Capacitar a las mujeres concejalas, capacitar a esas mujeres que van a colocar su nombre, a postular su nombre en una curul, en la asamblea, consejo, alcaldía y por qué no gobernación y prepararlas. Tenemos una actividad para hacer un encuentro con ellas en Betania, en Tame, el 28 de febrero, 1 de marzo. Esto va a ser algo muy productivo porque vamos a traer como invitada a una politóloga de Medellín, quien la va a capacitar en todo el tema de marketing político, cómo hacer una campaña política, cómo hablar en público, cómo se pierden las elecciones el último día, cómo prepararlas y fortalecerlas a todas esas mujeres que aspiran a ocupar cargos públicos, no importa el partido político que represente. Según la funcionaria de la Administración Departamental, las mujeres que aspiren a un cargo por elección popular serán las que podrán asistir a este taller. Pueden participar, son solo las mujeres que quieren aspirar a un cargo de elección popular, solo ellas se pueden inscribir aquí en la Secretaría de Desarrollo Social hasta el 23 de febrero, ahí están las inscripciones abiertas porque el cupo es limitado. Las actuales concejadas serán las principales invitadas en esta capacitación en el municipio de Tame. Sí, claro que sí, son 12 concejalas que tenemos a nivel departamental y la idea es que tengamos presentaciones las próximas contiendas electorales en todos los municipios, por eso estamos desarrollando este programa, no solo este programa este año, ya desarrollamos una primera formación de 50 mujeres, también estuvimos en Betania, la idea es invitar a las 12 concejalas y que incremente ese número de concejalas y diputadas y por qué no alcaldesas en el departamento de Arauca, ya que las mujeres somos más de la mitad de la población a nivel nacional y a nivel departamental y merecemos estar en esos cargos para que haya una igualdad, equidad y género. Las inscripciones están abiertas hasta el 23 de febrero del presente año en la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Arauca. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana, los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros mañana martes a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos!